hablar con vos porque ayer se estuvo hablando de vos en la tele, más precisamente en LAM, el programa de Ángel Lebrito, y bueno, se te denunció públicamente, por así decirlo, como que había personas que se contactaban con vos y que te pagaban esa consulta y que después no recibían la consulta. ¿Qué tenés para decir? No sé si querés hablar del tema. Sí, yo quiero hablar, voy a hablar lo que pueda decir. Voy a empezar porque ¿cómo soy yo? Yo no estoy acostumbrada a los medios porque con todo esto ahora es como que sin querer me hice mediática. No estoy acostumbrada, de verdad. Soy una simple mujer de casa y yo con mi gente siempre hacemos por audio de WhatsApp o bien en presencial. Y siempre, ¿qué pasa? Yo siempre les digo... O sea, el servicio que vos ofrecés puede ser por audio o presencial. Sí, sí, a veces con videollamada también. Y puedo demorar. En responder. En responder, pero respondo siempre. ¿Qué puede pasar? ¿Un mes o dos días? No, no, chicos, dos días como mucho, una semana. Pero siempre estoy. Soy una persona que estoy constantemente, cuando estoy trabajando con alguien, siempre les digo, yo quiero un seguimiento, yo quiero estar con ustedes siempre y de corazón. O sea, yo vi ayer la denuncia, hay una de una chica que ella me había pagado la consulta, 4.500 pesos, que yo le dije, la verdad, soy sincera, no sé hacer transferencias, si lo digo al aire, no sé hacer transferencias. A mí las redes me las manejan porque no las sé manejar. Es la verdad. Pero ella te tenía que transferir a vos 4.500 pesos. No, ella quería que yo le devuelva, no, que le devuelva el dinero porque no le hice la lectura, tiempo y forma, no quiso esperar. Entonces yo realmente, cuando vino mi hija, le digo, vamos a hacerle la transferencia. Pero ¿cómo fue? ¿Ella te pagó y vos no le diste el servicio en el momento que le dijiste si lo ibas a hacer? En el momento no se lo di, claro. Yo le dije, voy a demorar, bueno, porque estuve con un montón de cosas, cosas familiares, temas familiares. Yo soy muy de estar con mi familia, atiendo. Bueno, pero ella tenía razón, porque si ella te pagó. Obviamente. Y vos no le cumplís, tiene razón. ¿Vos le habías avisado que no ibas a poder cumplirle en el tiempo que ella quería? Sí, sí, yo le avisé que por ahí iba a demorar. Eso es fundamental, siempre aviso eso. Y a ella no le servía eso, ese tiempo no le servía. No, pero a ver, acá se le reintegró la plata. Yo no me quedo con la plata de nadie. ¿Se la reintegraste finalmente? Sí, sí. Yo no me quedo con el dinero de nadie y es más, yo siempre me manejo con respeto. Y hay algo que quiero dejar en claro. Hay personas que te van a querer y hay otras que te van a desfenestrar. Hablando de las temas, del tema de la consulta. Es decir, no somos moneditas de oro para que todo el mundo nos quiera. No, pero de ahí a la estafa es otra cosa. No, yo no estafé ni voy a estafar a nadie porque yo no me quedo con el dinero de nadie. Eso es lo importante que aclares, porque ayer se te estaba tratando, sobre todo en las redes de estafadoras. A ver, Pampito, yo lo dejo a criterio de cada uno, que piensen lo que quieran. Yo estoy tranquila conmigo misma. Sé lo que soy, sé que soy una persona honesta. No soy diplomática y muchas veces yo te voy a decir siempre la verdad, te guste o no te guste. Y a veces quieren que vos les digas lo que quieren escuchar. Y no es así, siempre me manejo con respeto. Cuando hago las canalizaciones, esto no es un juego. Canalizar no es un juego. Yo quedo de cama con la energía. Y eso siempre lo explico. Yo no me burlo de la gente. A ver, yo tengo seres queridos que he perdido. Y siempre estoy conectada a ellos. Con esas cosas no se pueden jugar. Después, bueno, si la otra persona no lo captó de la manera que yo lo dije, yo voy a decir siempre la verdad y no lastimar a nadie. ¿Qué tendrían a hacer cuando vos te conectás con seres que no están en este plano terrenal? Pero sí, el alma vive siempre y están. Y muchas veces se contactan y muchas veces no. Y los contactos pueden ser cinco minutos, diez minutos, hasta una hora. Eso no lo puedo controlar yo. Y cuando no se contactan, ¿vos qué haces con...? No, no. Directamente, si no se contactan, devuelvo la plata. Siempre. Porque ayer se añade a la torre. Una de las cosas que contaba, más o menos, ya te dejó. Un montón de cosas, papito. Que había una señora que se quería contactar con los hijos que estaban muertos y que nunca recibió esa conexión. ¿De ese caso en particular te acordás? Yo sinceramente, cuando me acuerdo, así como les comenté de este caso de esta chica, soy honesta, no me acuerdo de todos. Porque a mí hay algo que cuando me bajan entidades, muchas veces se matan de la risa porque no lo creen. Y yo sé muy bien que lo que estoy diciendo es la verdad. Y voy a ir contra todo eso porque es la verdad. Sí, hay personas que creen y hay personas que no y es respetable. Pero por supuesto, se respeta. Pero yo siempre me manejé con la verdad. Es más, si hay gente que no puede pagar la consulta, yo la atiendo igual. Y a cualquier hora. Claro. ¿Entendés? Entonces, de ese aspecto yo estoy tranquila. Estoy tranquila. Soy una mujer íntegra. Me duele que se metan con mi fuente de trabajo, pero bueno, estoy acá. Fabi. Y de alguna manera, al estar expuesta, me tengo que bancar lo que se venga. Seguro. Y otra cosa, perdóname, Majo, querida. Otra cosa, que bueno, que cualquier duda, cualquier cosa, está mi abogado. Que lo hablen con mi abogado. ¿Vas a mandar carta de documento a la AM? No, no, no. Pero está mi abogado que es el que me está cuidando y protegiendo de alguna manera. Ok. ¿Y te ha pasado que le has dicho cosas a gente que por ahí no era lo que querían escuchar y te piden que le devuelvas el dinero? No, eso no me pasó nunca. No, eso no me pasó nunca. Y de hecho, he canalizado para un programa que me han pedido, que no es Canal 13, y salí, salí en ese programa, está todavía, y ahí me preguntaron, ¿la gente la querés llevar vos? Y dije, no, me la traen ustedes. Claro. Y canalicé hasta le bajé a un ser querido, a un periodista. Entonces, chicos, con esto, no, no se jode, no se juega. Sinceramente, yo por eso no quiero hablar más de este tema, no quiero hablar más porque ya está. ¿Pero te dolió que te trataran de estafadora? ¿Sabés qué es lo que me duele? No, porque estoy tranquila. ¿Sabés qué es lo que me duele? Mi familia, el entorno, que no tienen por qué aguantar. Pero está bien, si yo estoy acá, me la tengo que aguantar. Son las reglas. Al decir acá, digo, en los medios, ¿no? Pero está bien que salgas a dar tu versión también, porque si no queda como que tenés algo para ocultar. Es que yo estoy acá, yo estoy acá, yo a mi gente la quiero de corazón, estoy. Recibí un montón de mensajes hermosos, también recibí mensajes feos. A ver, es la realidad, es la realidad. Me van a dar, me van a matar, me van a querer, me van a odiar, es así. ¿Y creés, o sea, vos detectaste por qué creés que vienen estas denuncias? No, no sé, ni, la verdad no sé, no sé, Pampito. Porque fue después de todo lo de Carmen, todo lo de Wanda, digo, habrá tenido algo que ver. Yo sinceramente les digo a los cuatro que están acá, con todo el respeto, yo no quiero hablar más ni nombrar más, ya sabemos, no, no quiero, porque yo lo que hice, y vos lo sabes, Pampito, yo lo que hice fue de corazón, yo no cobré, ni quiero cobrar un peso, o sea, lo hice de corazón, yo no usé a nadie, sinceramente, y yo todo esto del 6 de abril, así que yo no quería ni que se enteraran, sinceramente, perfil bajo, totalmente, entonces hablo desde mi lugar, soy una persona honesta, soy una simple mujer de barrio, no tengo maldad, nunca la tuve, la gente que me conoce lo sabe, y bueno, estoy tranquila. Después lo demás lo dejo libre, que piensen, que digan lo que digan, yo no soy una persona que lucro, ni mucho menos, al contrario, al contrario, siempre le pongo amor a lo que hago. Faby, muchas gracias por haber venido, por haber venido a dar la cara, también por responder, nadie pidió que preguntaran nada, ni que no preguntaran, entonces podemos preguntar, libremente, aclarado el tema. Sí, sí, le mando un beso a Holanda, Carmen Bardieri, todo lo mejor para ella. Muchas gracias, Faby, por haber venido. Gracias.